Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary y hoy os traigo otro spoiler y vamos, este me encanta y a ver qué opináis vosotras y vosotros si os ha gustado tanto como a mí. La actriz Aiseakin que da vida a Denise, la que lleva el hotel, la directora y dueña del hotel, dejará la serie en el episodio 9 de esta temporada, es decir, en el episodio 48. Sinceramente Denise, ya estás tardando. ¿A qué estás esperando? Serkan tiene dueña y es nuestra Eda. Hola, chicas, ¿qué opináis? Es una alegría, ¿verdad? Que no interrumpa a Serkan y a Eda más, por favor. Aquí tenemos una foto de Han de Ercel en el set de grabación hoy. No quiero decir el otro spoiler, bueno, spoiler es más que un spoiler, una realidad, ya. No quiero, no quiero. Así que os dejo por aquí una foto de Keren Bursin, guapísimo. Esta foto es de las grabaciones del set de ayer. Aquí tenemos a Maya y al niño que da vida a Jan, hijo de Piri y Engin en el set. Aquí tenemos a Anil que da vida a Engin. Y esta foto es de la celebración del cumpleaños de Bedo y es de hace unos días. Aquí tenemos nueva foto de Keren Bursin. Y, atención, Keren Bursin va a hacer una campaña publicitaria para coches. Y buscan a un niño que se parezca a Keren. Veremos a ver lo que sale de aquí. Nuevas fotos en el set de Keren y Han de Ercel. Y deciros que ya está claro cuando acaba Serkan Kapimi. Va a tener 52 episodios en total esta segunda temporada. Y deciros que quedan, contando el capítulo de mañana, 7 episodios. Es decir, que la alegría que nos dieron hace un par de semanas añadiendo 2 episodios, ya eso no lo esperemos más. Nuestro Senkan Kapimi, o lo que es lo mismo, Loci Sin The Air, llega a su final. Y estoy... O sea, es que no sé lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a vivir sin esta serie? Si es que me ha dado la vida. Es que me ha dado alegrías. Es que he reído. Es que todo, chicas. Así que me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.